Mendas. Sucedió en Morón, una mujer que explotaba a, en este caso, un menor que mendigaba y recaudaba, insisto, para ella. Bueno, después, el caso de Morón me hace recordar a lo que pasó en Olivos. Vamos a hablar de eso en un ratito. En Olivos, un abogado se resistió a tiros al robo de su auto y mató a un ladrón. Dijo, me iba a matar, etc. Ahora, el prontuario de los ladrones es increíble. Y el que está prófugo tenía pedido de captura porque, en realidad, tenía salida transitoria y no había vuelto al penal desde el 7 de diciembre. El tipo se iba robando. El auto con el que produjeron o intentaron robar era un auto que tenía un pedido de captura desde el 18 de diciembre. El ladrón que fue abatido había hecho un cambio de documento y un documento falso. Eso es lo que le detectaron entre sus pertenencias. Tenía una 9mm, además, con él. Fíjense, ¿no? Todo el delito junto. Y casi una vida de un inocente que termina. Mientras tanto, quiero hablar con el ministro de Salud de Jujuy, que es Gustavo Buid. Porque Jujuy ha confirmado que los extranjeros van a tener que pagar para usar los hospitales públicos. A ver, es de pergrullo. Uno sale de la Argentina y si no tiene un seguro internacional de salud, si tiene que tener algún tipo de atención sanitaria en cualquier lugar del mundo, hay que pagar. La Argentina es un país que en eso ha hecho un culto de la gratuidad. Y hay todo un debate al respecto. Ministro, ¿cómo le va? Paulino Rodríguez, los saludos en Buenos Aires. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va? Muy buen día. Un saludo a ustedes, audiencia. Gracias por atenderme. ¿Usted asumió el ministerio con la llegada de Gerardo Morales a la provincia de Jujuy? No, yo asumí hace cinco meses. Cinco meses. ¿Y usted ya tenía de antemano la idea de que esto tenía que ocurrir en una provincia fronteriza como Jujuy? No, a ver, todo el mundo está hablando de esto por un artículo que saca el periódico local que extrae de un gran plan estratégico que le presentamos al gobernador para realizar cambios en el sistema de salud en la provincia de Jujuy. Y extrae una pequeña parte. Uno de los ejes estratégicos que le proponemos al gobernador es crear la unidad de recupero y financiamiento y tener la ley de recupero que Jujuy no la tiene. Con lo cual ocurre que la gente se interna en nuestros hospitales públicos, gente que sí tiene capacidad de pago, que tiene cobertura social, y que si no le pagas al hospital público de Jujuy no pasa nada. Con la ley de recupero lo que queremos es producir el embargo de las cuentas corrientes para lograr el pago, tanto de las obras sociales provinciales, sindicales, de las ART, y también queremos cobrarle a los extranjeros que se atienden en los hospitales públicos de la provincia. O sea, dentro de múltiples acciones que estamos proponiendo, que nuestros médicos especialistas lleguen al interior, que haya SIDUJ itinerante ambulatoria, que haya internación domiciliaria, uno de nuestros ejes es la unidad de recupero. Dentro de esa unidad de recupero no es solamente el cobro a los extranjeros, es cobrarle a todo aquel que tenga capacidad de pago. Para el punto específico de los extranjeros, lo que nosotros proponemos es, nosotros hemos logrado un hito con Chile, con Antofagasta. Cuando vino el Papa, los médicos pasaron con nuestras ambulancias a atender del lado chileno. Cubrimos desde Hama hasta Calama. Y los chilenos nos dieron alojamiento, combustible y alimento. Y se firmó un acuerdo con el Ministro de Salud de Antofagasta, también que incluye la posibilidad de atendernos recíprocamente nosotros a ellos, y ellos a nosotros, y que nuestros profesionales se formen en Chile y los de ellos formarse acá. Ahora bien, tenemos otros países límites con los cuales no tenemos acuerdo. Y el hecho de no tener acuerdo hace de que se produzcan algunas situaciones que nosotros consideramos injustas. Como por ejemplo, que nosotros crucemos la frontera y el hospital público de otros países sí nos cobre y nos cobre bastante, y que vengan de este lado de la frontera y nosotros los atendamos gratuitamente. Y no hablamos solamente del ocasional, de aquel que tenga un accidente de tránsito, aquel que tiene un infarto, una emergencia. Hablamos de una migración diaria y continua, programada, de tratamientos crónicos costosísimos como los oncológicos, que ingresando a los hospitales públicos de Jujuy, Jujuy se tiene que hacer cargo, y de hecho se hace cargo, y que cuando Jujuy no lo puede resolver en sus hospitales tiene que salir a pagarlos en el sector privado, o a derivarlos a hospitales de Buenos Aires donde también Jujuy tiene que pagar. Eso no parece que es injusto e incómodo. O sea, usted me quiere decir, Ministro, que hay eventualmente alguien de Bolivia que hace un tratamiento oncológico en la Argentina, pese a vivir en Bolivia, que de manera programada visita un médico, de manera programada se hacen los tratamientos, en su caso podría eventualmente ser... Es nuestra provincia, es así tal cual usted lo dice. Y si nosotros vamos a Bolivia, nos cobran. Pero claro, pero eso es una verdad de perogrullo que debería haber allí efectivamente algún cobro. Pero pues bien, no lo hay, y Jujuy no tiene ese instrumento legal, entonces nosotros queremos crear ese instrumento legal y generar acuerdos. Por ejemplo, un acuerdo con Bolivia podría ser en ese caso y que el país pague, digamos. Es la historia, todas las veces que se intentó un acuerdo en la línea del tiempo, nunca se acordó, y es obvio que no se va a acordar cuando uno pone y el otro no. Entonces, mientras esto suceda, nosotros creemos que de no lograr ese acuerdo, porque primero hay que tratar de cobrarle al país de origen, no al ciudadano que casi nunca tiene ninguna posibilidad de pago. Bueno, de hecho... Hay que seguirlo atendiendo. Ahora, si no se logra un acuerdo, una de las medidas que puede tomar uno, como la toma cualquier país a nivel internacional, es que cuando usted ingrese, pague un seguro de salud o tenga presentación de su tarjeta de asistencia al viajero para que la provincia pueda recuperar el gasto que hace, que han pagado sus ciudadanos y sus impuestos, y porque el recurso de la provincia es finito. No, sí, está claro, el recurso nunca es infinito. Bueno, de hecho, cuando uno viaja al exterior tiene que llevar un seguro médico obligatorio, de lo contrario, no lo dejan entrar, ¿o me equivoco? Bueno, pero usted entra a Jujuy y eso no pasa. Entonces usted pasa libremente y lo atendemos libremente. Entonces una cosa es que usted ocasionalmente se haya sentido mal y otra cosa es que nos usen como instrumento de paso y derivación por no pagar el país de origen, lo que tiene que pagar y resolver en su propio país. Estamos hablando de países que no están en catástrofe, que no están en situación de no poder pagar. Tranquilamente nuestros países hermanos pueden pagar esta prestación. Ministro, correcto. ¿Cuántos del total de los que atienden en los hospitales públicos en la provincia de Jujuy son extranjeros? ¿Tiene estadística? No, es un porcentaje bajo, no es el porcentaje que publicó el diario, es mucho menos, pero no importa si es uno, son diez o son cien. Pero está bien, ¿cuánto es más o menos? ¿10%? No es de uno de cada 20. Sí. Correcto. Ese es más o menos el porcentaje que tenemos. Obviamente esto varía cuando se trata del hospital principal, al cual cae toda la derivación de toda la provincia. Bueno, claro, naturalmente. Ministro, le mando un saludo, termina usted bien la mañana, queríamos conocer detalles, muy gentil, muy amable. Muchas gracias, muy amable, buen día para ustedes. Hasta la próxima. El Ministro Gustavo Buid, que es Ministro de Salud de la provincia de Jujuy. Me parece, digamos, muy loco que en la Argentina estemos discutiendo estas cosas. Es tan obvio. ¿Vos viajaste mucho? Si no llevas un seguro médico, ¿qué pasa? Sí, yo tuve un problema hace mucho en Estados Unidos. Parezco el pibí de anécdota, pero de verdad que me pasó. En el 97 me metí una pileta y tenía mucho cloro. Y se me latimaron los ojos. Mamá, con la falta de sensibilidad de siempre que todos conocemos, me dijo, basta, en serio, basta. No, no llorés, basta, me dijo. Está bien, hace 21 años. Sí. Vos tenías 20 años, bueno. Sí, estaba llorando, entonces tuvimos que ir a un hospital para que me vean. Me atendieron y estaba medio como complicado.